Malena Malena canta el canto como nico y en cada verso pone su corazón ayúdanle su burbu y su voz perfuma Malena tiene pena de abandonero del ver callar en la infancia su voz del hombre hará como ese color oscuro de callejón un caso del romance que sólo no hará cuando se puede ir se puede el alcohol Malena canta gritando con voz de sombra Malena tiene pena de abandonero y en el frío de noche ocurre pero tu canción se hace aparta y te sale de recuerdos sólo sé si tu voz es la flor de una pena sólo sé que el rumor de tus tapas Malena te siento más morena más morena que yo tus ojos son oscuros tus ojos son oscuros como en el viento tus labios apretados como el rencor tus manos son palomas que sienten frío tus vegas tienen sangre dejando neón tus datos son con criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas estáis cerradas y la verdad tus contas sos de la dimensión molena canta gritando con voz camarada molena tiene pena de abandonero con voz